Desde Palacio Nacional han surgido decisiones, decisiones importantes, pero también muy, muy polémicas, a veces algunas difíciles de comprender, otras que según analistas y según quienes las interpretamos, son de alguna manera tienen un trasfondo político, aunque no un trasfondo que pudiera tener un sustento para el bien de México. No me estoy refiriendo particularmente a cómo se ha asusado con este fracaso de la reforma eléctrica en la aprobación de esta reforma, con el asunto de traidores a la patria, los legisladores que no votaron a favor de que pasara. De esta manera no se obtuvo la mayoría calificada. Está el otro tema de la reforma electoral, que tiene sus pros y sus contras, que estaremos analizando también. También está presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y finalmente el contenido de los libros de texto, que son señalados por la propia presidencia de la República como de contenido neoliberal, una situación que nunca se había dado, tal vez porque estábamos en regímenes neoliberales, espero que ahora, digamos que el temor que se tiene o la precaución que se tiene al momento de pensar en esto, es si ahora van a estar alineados a una filosofía o a una forma de ver la vida social y política de la cuarta T, la noturna. Gracias, muchas gracias que está con nosotros en esta edición de La Nocturna. Recibo y agradezco también que se encuentren aquí acompañándome en esta edición al doctor Elías Servín Gaitán, abogado, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo para ver este aspecto jurídico de la cuestión de traidores a la patria y además también esta otra cuestión de la reforma electoral. Tendremos una colaboración a distancia, pero recibo también con mucho gusto al doctor Pablo César Lugo Rincón, politólogo. Muchas gracias, doctor, que estás con nosotros. Y más adelante tendremos en un enlace a distancia a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Nuevo León. Como les decía, hay modificación o por lo menos hay un proyecto de modificación de los contenidos de los libros de texto. Estará la doctora Adriana Dávila Benavides. Bien, gracias, muchas gracias que está con nosotros. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, traición a la patria. Ocurre, el presidente presenta esta iniciativa de reforma energética que daba marcha a la de 2013. Después de toda una serie de peripecias, finalmente termina en la Cámara de Diputados y ahí no alcanza la mayoría calificada. No sé si sea mucho el disgusto del presidente o ya haya proyectado eso, pero empieza el Yorker inicia este discurso, que muchos de los han considerado de odio, pero inicia este discurso del paredón de exhibir de traidores a la patria. ¿Cómo lo vieron ustedes? Ok, bueno. Gracias. Yo creo que como bien lo indicas, es un objetivo con el objetivo de exhibir. Creo que ya estaba presupuestado el hecho de la negativa de la reforma, porque de antemano se sabía que no se contaba con la mayoría calificada para poder obtener la aprobación de la misma. Es uno. Dos, el tema de que ya está a unos meses o prácticamente nada de los próximos procesos electorales. Entonces, el discurso este de odio, en efecto, el discurso de odio y luego viene a contraposición con lo de inmediatamente proponer el tema del litio. Creo yo que es algo muy premeditado por parte del gobierno federal para la obtención de las próximas elecciones. Doctor Hugo, estás diciendo que hubo una estrategia política en presentar a sabiendas de que podría o que no iba a pasar, porque creo que no se han construido los puentes, incluso se han destruido los puentes de comunicación entre la presidencia de la república y la oposición. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí y a veces cuando yo estoy en el aula, yo siempre les digo a los estudiantes, a veces aprendemos las cosas, pero no sabemos para qué las aprendemos. Y con esto me remito a la teoría precisamente del poder. ¿Qué es lo primero que se quiere en el tema del poder? Lo primero es obtener el poder. Y una vez que lo tengo, obviamente lo sostengo, lo mantengo, me quedo con él, sigo con él y luego tengo que incrementar ese poder. Y después de incrementar ese poder lo tengo que distribuir. Esa es la lógica de la teoría del poder. Es decir, lo obtengo, lo mantengo, lo incremento y luego lo distribuyo. Ahorita vemos desde tu óptica en qué momento está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor Elías Servín, abogado. Gracias. ¿Qué sustento tiene la posibilidad, ya una vez dicho, lo dicho por tanto la presidencia como el partido Morena, de que pueda llevarse a cabo? Yo revisé las hipótesis del artículo 123 del Código Penal y me parece que hay una que podría, en todo caso, que podría, pero no soy abogado. Entonces, ¿qué posibilidades hay jurídicas reales de que pueda llevarse a cabo una demanda de este tipo y con éxito? La verdad de las cosas, ahorita como mencionaba el doctor, más que nada estas afirmaciones que se han dado por medio de los actores políticos, pues es eso, realmente es política, ¿verdad? Porque ya para que prospere de inicio, como usted señala, el 123 del Código Penal Federal, pues es muy claro en cuanto a los presupuestos que deban de darse para que se configure realmente este delito. Que realmente es, pues, que dar facilidades a un gobierno extranjero para aspectos de invasión o que sus intereses queden realmente afectados a la soberanía de la nación. Realmente es muy complicado. Ahora, esto que se menciona de traición a la patria, pues no es algo nuevo. Sabemos que hay otros actores políticos del pasado que han sido acusados de esta misma forma, ¿verdad? Y probablemente hayan hecho denuncias o no, y a lo mejor no les han prosperado porque... Bueno, Felipe Calderón, y no José, lo... Partimos de un Estado de Derecho que quien afirma está obligado, pues, también a aprobar. Ahora, no olvidemos de que estamos ante unos legisladores que gozan de un fuero constitucional, que lo establece el artículo 61, en el cual ellos no pueden ser reconvenidos por sus expresiones, ¿verdad? Sí. Por sus acciones. Si fuera el caso, perdón, que llegare a tipificarse un delito grave, para retirarles ese fuero, no basta la denuncia penal, sino que se tiene que precisamente hacer un juicio de procedencia que se señala una comisión instructora de la misma Cámara de Diputados que van a entrar al análisis si realmente ellos incurrieron en un delito. Si es así, puede existir una declaratoria de procedencia, que es lo que conocemos coloquialmente como un desafuero, retirarles el fuero y que ellos ahora sí puedan ser juzgados. Pero mientras no, ellos gozan de este fuero, que es una especie de blindaje procesal. Estamos ante un artificio. Para que no sean procesados. Estamos ante un artificio político. Sí. Sí. O sea, no hay manera, porque todo es tan delgado, el presidente de Morena, dijo que esta semana van a poner las demandas. Y, bueno, tampoco olvidar que al final del día ellos están emitiendo una postura porque son representantes de un sector de la población importante también. Entonces, en ese... ¿En cuanto a los legisladores que dijeron no? Claro, hay gente que dice que no. Y ellos son la voz de esas personas que dijeron que no. O que también piensan que esa reforma no debería de haber pasado. A ver, en un universo paralelo donde esto sí pudiera proceder, ¿no? Un universo hipotético paralelo. Yo soy el presidente de la Cámara de Diputados y yo convoco a una votación. Bueno, entonces, quienes dijeron que no, son acusados de traición de la patria y efectivamente son culpables, son los autores materiales, digamos, de ese hecho delictivo. Pero luego están los autores intelectuales, ¿no? Que puede ser el presidente de la Cámara de Diputados. Además, puede ser el mismo presidente de la República. O los presidentes de los partidos. O el presidente de la República. ¿Para qué metió a votación eso? Si los expuso a que les dijeran que no, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. O está, bueno, que también están politizando la justicia, ¿no? También es otro de los temas. Realmente, la cuestión de la autoría en un ámbito penal, pues, es el deslinde de la responsabilidad de los sujetos responsables en la comisión de un delito. La verdad de las cosas es de que, pues, todo tendría que ser, pues, demostrable para el fincamiento de una responsabilidad en el supuesto de que esto fuera procedente. O recordemos que estamos ante una Fiscalía General que, pues, es autónoma. Entonces... Que hay otro tema, por cierto. Tienen que entrar al estudio para ver si esas denuncias, pues, realmente son procedentes. Si fueran procedentes, pues, darle el curso legal. Sí. Y a su vez, pues, ya hablando de, como dice, un mundo paralelo, pues, ya el Congreso, al recibir eso, pues, tendría que nombrar a una comisión instructora que entre al estudio de esta situación. Obviamente, esa comisión, pues, no pueden estar los legisladores involucrados. Y para ver si procede o no procede. Y aún así, partiendo del principio de ser oído y vencido, pues, tienen que ser escuchados todos los legisladores. ¿243? Sí, son muchas personas. Pero la verdad de las cosas es que es muy complicado este panorama. Jurídicamente. No va a proceder. Es decir, no va a haber un sustento jurídico que pueda darle cabida a una demanda de esta naturaleza. No, y, bueno, además, pues, está la situación también de que quien los puso ahí fue la ciudadanía y, bueno, pues, están representándolo, como bien decías, doctor Lujo. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Sí, claro. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en la nocturna. Estamos platicando Noticias de Palacio. ¡Gracias! 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 Además, los tiempos para esta reforma electoral, yo siento que son muy tardíos. Refundar un proceso electoral, todo un sistema electoral para unas elecciones que ya están muy próximas presidenciales, pues, me parece que es bastante riesgoso. No sé qué opinen. Pues, faltan, que faltan dos años. Sí, pero aquí sería, fíjese bien, reformar la Constitución, que a su vez va a provocar presentación de iniciativas para leyes secundarias. Ajá. O sea, eso no se va a hacer en dos meses. Y luego los estados. Recordemos que el proceso para reformar una Constitución, pues, precisamente, es que pase en Cámara de Diputados, posteriormente se pasa a revisión en Cámara de Senadores. Si se aprueba, se tiene que pasar a los congresos de los estados a su debida aprobación. Y esto conlleva tiempo. Ajá. Sí. O sea, difícilmente va a estar esto funcionando para el 2024. Y el estirar y aflojar en todo ese proceso, pues, te va a llevar a su... Es correcto. Yo creo que el truco político es lo que hablábamos ahorita. La eliminación de los pluris como atractivo político y dos, reducción del presupuesto asignado a los partidos. Que son dos de las grandes demandas que ha habido socialmente hablando. Totalmente. Y ahora, si la oposición, perdón, rechazar a detajo todo, ahí conlleva un costo político. Para la oposición. Sí, claro. Ahí es exponer el rechazo. Ajá. Es una estrategia política. Sí. Para fines electorales. Claro. Es una percepción personal. Estamos hablando de un gran estratega. Sí. En mi opinión, sí. Sí. Muy personal, le observo la mejor opinión de ustedes. Sí, yo pienso lo mismo también. Obtener el poder, conservarlo, incrementarlo y después distribuirlo. ¿Dónde está Andrés Manuel? En mantenerlo. Mantenerlo. Ajá. 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 La distribución. La distribución. Bueno, yo siempre hago el ejemplo con Porfirio Díaz, ¿no? Cuando empieza él a distribuir a los gobernadores, les empieza a sus generales, les empieza a dar los estados. ¿Qué pasó con el PAN? El PAN empieza a ganar un municipio y luego mantiene ese municipio, empieza a ganar gobernaturas, gana la presidencia. El problema es que no supo distribuir el poder porque se lo quedó un solo grupo de poder, un solo grupo al interior del partido y es donde pierde porque se divide. Entonces, si ese proceso no se da, creo que se le complicaría. Creo yo que el presidente Morena está ahorita en una etapa de mantener el poder. Ajá. ¿Por qué? Porque no ha sucedido otro proceso electoral. O sea, después del 2018 este realmente va a ser el primero, ¿no? Bueno, ya hubo un intermedio, sí hubo una baja en la cantidad de gobernadores. Él está en mantener y creo que le está costando trabajo. Y otro punto que yo creo, licenciado, es de que no existe la figura de un actor político que represente a una oposición. Así es. No la hay. Ajá. Ni Ricardo Anaya siquiera. Ni Enrique de la Madrid llega a ese nivel. O sea, López Obrador deja la figura de un líder de oposición que tardó 18 años en llegar. Sí. Pero todos sabíamos que era probable que cada elección que jugara tenía posibilidades hasta que lo logró. Claro, claro. No tiene ese agente de cambio. Y yo lo veo como un problema porque el poder tiene que estar equilibrado. Tiene que haber una oposición que haga un contrapeso real. Y en ese momento no existen las figuras que pudieran hacer contraposición. No existen una figura fuerte que pudiera estar dando... No. ¿No es así? Que históricamente nunca habíamos visto que el PRI, el PAN, el PRD... Se unieran. Se unieran. Sí, claro. O sea, cuando eran enemigos naturales, ¿verdad? O disfrazadamente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Saben que de pronto la figura de Andrés Manuel López Obrador me recuerda mucho a la figura de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? En cuanto a algunas decisiones que ha estado tomando, acaba de denunciar un pacto por ahí con la iniciativa privada para tratar de contener la inflación. Me parece que... No me parece. Echeverría hizo lo mismo, la inflación en aquel momento por otros motivos, estos motivos. Pero con discurso también de segregación, un discurso de confrontación. Sí, mira, existen similitudes a razón de aspectos políticos, pero los dos llegaron a la presidencia de forma muy distinta. Bueno, sí, 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 en otros tiempos. Era un partido oficial, ahora sí que como decía López Portillo, con el voto de su mamá ganaba, ¿verdad? Porque fue candidato único. En el caso de él, probablemente, no recuerdo si hubo algún candidato de oposición. ¿En el de Luis Echeverría? Sí. No recuerdo, pero sí de López Portillo que no hubo nadie. Pero existía un voto corporativo. Sí. Aquí es muy distinto, porque estamos hablando de un candidato de oposición a un sistema que llega con mayoría del pueblo. Ajá. Es muy distinto. Bien, valorando esto que mencionabas, abogado, de la reducción de los plurinominales, es decir, o la reducción de la cantidad de diputados, eliminación de los plurinominales, además de adelgazamiento en el gasto de las elecciones en México, ¿no? O de la democracia, de pronto se leía así, pero la democracia es un término mucho más amplio. Esas son dos cosas, de alguna manera, que son valiosas y que son elementos de venta para... Más que nada es el gasto presupuestal de sostenimiento de los partidos. Ajá. Ese se busca la eliminación. Bueno, sí. El costo de gasto de elecciones se mantiene. Sí, durante los procesos electorales los partidos todavía recibirían dinero. Sí, no, estoy hablando en la bolsa completa, pues, ¿no?, del adelgazamiento. Porque incluso hay señalamiento de que tenemos un sistema electoral que está hecho a prueba de... Está blindado, vamos, está hecho a prueba de fuego, ¿no? Sí. Dicho por propios y extraños, ¿no? Entonces, bueno, modificar eso... Ahí hay dos cosas positivas, ahí hay dos cosas que se ha buscado socialmente. En cuanto a las otras, la elección, sobre todo para comprensión de las personas, la elección de los vocales. Cambiar, reducir los vocales, esa es una, ¿no? Pero luego que serían ternas y serían sometidos a votación, por ejemplo, la eliminación de los soples, es decir, la Comisión Estatal Electoral, como la conocemos aquí, del Tribunal Electoral del Estado y demás. ¿Cómo lo ven ustedes este tipo de propuestas? Yo creo que el querer no respetar la autonomía de las instituciones, uno. Dos, centralizar, porque también con la reforma que se propuesta en el tema de la reforma eléctrica, perdón, era eso, centralizar la actividad del sector energético en el país. Ahora nos vamos con el sistema electoral. Ya lo hizo el sector energético, no pudo, ahora nos vamos con el sistema electoral, en donde pretende centralizar y pretende quitarle autonomía a algunos organismos, porque también la función de la organización de las elecciones se pasaría a las que, o sea, no estaría autónomo, eso se tiene que decir. O sea, todo quedaría dentro de una misma instancia prácticamente. Entonces, es básicamente el de qué manera el presidente de la república o el gobierno central mantiene el control sobre toda la actividad del sistema político en México. ¿Para qué? Precisamente lo que comentaba ya ahorita, ¿no? Para poder tener ese control y mantenerse en el poder. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente hay dos posturas políticas históricamente y desde los griegos, el conservador y el liberal. Él ahorita es un conservador porque él está en su estatus quo, él quiere permanecer ahí porque él está disfrutando de esa permanencia y ahí se quiere quedar. Entonces, en esa lógica, pues él está haciendo o moviendo todas las piezas para que eso se mantenga, eso se preserve, se vuelve conservador. Qué curioso, ¿no? Políticamente hablando. Es una paradoja, ¿no? Políticamente hablando. Sí, claro, por supuesto. La elección de los vocales. Bueno, de los consejeros. De los consejeros, sí. En la iniciativa, pues se habla que se va a proponer ternas, 20 para cada poder. Imagínense, estarían jugando 60 candidatos. Ajá. Sí. Que son nada complicado. A elegir 7, ¿no? Sí, serían 7. Ahí se reduce de 11 a 7 los consejeros. Sí. Entonces, y este mismo instituto de nueva creación, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pues sería quien va a regular esta elección. Pero, no quiero subestimar, pero debemos como ciudadanos entrar en un proceso. Si ya tenemos una Cámara de Diputados a la que elegimos, en ese sentido, aunque no lo sea, hay una representatividad y ellos en esa representatividad hacen las ternas y colocan a los consejeros electorales. Entonces, luego sería decir, ¿tenemos nosotros, digamos, los elementos necesarios como para hacer una votación y una elección de esa naturaleza? ¿No los brindarían? ¿O se sujetaría mercantilización a toda esta mercadotecnia electoral, pero ahora con consejeros electorales? O sea, ¿tendremos los votos necesarios? No, sí. Como sociedad, los elementos de juicio necesarios como para decir, este va a ser el consejero electoral. Yo creo que no. O sea, como sociedad, de entrada vivimos en una sociedad apática y lo vimos ahora en la consulta, ¿no?, para la revocación de mandato, que, bueno, es un tema a lo mejor un tanto distinto. Pero en la participación ciudadana en los diferentes procesos electorales, independientemente si es para diputados locales, federales, senadores, presidente, sube en la de presidente, gobernadores, alcaldes, en realidad la participación ciudadana en procesos electorales o de consulta en México es baja. Entonces, y todavía, ustedes pregúntenle a cualquier persona que va caminando en la calle, pregúntele cuál es la función de un regidor y regularmente no va a saber. No va a saber. ¿Cuál es la función de un consejero electoral? Menos va a saber. Y todavía darle la decisión es muy complicado. Yo creo que el vivir en una democracia no significa darle la voz y la palabra al ciudadano al 100%. Yo por ahí en alguna ocasión platiqué con un alcalde y me decía que se vuelve incluso hasta ocioso preguntarle todo al ciudadano. No por no ser democrático, sino porque entonces, ¿cómo gobiernas? O sea, también la efectividad y la eficiencia del gobierno se va perdiendo porque el ciudadano, obviamente el ciudadano de a pie no está preparado para tomar decisiones de gobierno que no son tan sencillas, aunque se piense que son sencillas. ¿Cómo lo ve, abogado? Pues mira, me llama la atención que se le dé la oportunidad a la Suprema Corte de proponer ternas. Me llama la atención en un ámbito electoral, cuando su función es regir el sistema judicial del país. Entonces, me llama la atención de que van a elegir ministros. No me sorprende que el presidente tenga la oportunidad de proponer sus ternas, pero imagínense acá del lado del Congreso. ¿Quiénes van a ser esas 20 ternas si está fraccionado por partidos? El partido de mayoría va a tener mayor peso. Más juego, ¿verdad? Y van a llegar a negociaciones para determinar los perfiles. Entonces, al final el pueblo va a recibir el escenario que le pongas. Sí, por supuesto. Además, creo que se expone el sistema electoral. No sé qué opinan ustedes. Se expone mucho. ¿60 candidatos para terminar en 7? Es difícil. Es difícil. A mí, yo todavía no logro darle lectura. Si es que se da, no creo que se ve, pero bueno. ¿Cómo vas a dar a conocer? ¿Cómo vas a hacer que la gente salga? Hay que hacer campañas. Y si lo que estás pretendiendo es ahorrarte más de 20 mil millones de pesos en el tema de la reducción, ahora métele una consulta más o métele un proceso más. Sí, porque hablamos que son consejeros con presencia nacional. Exactamente. Así es. Y vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en este momento. Es muy amplio el tema. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la nocturna. Estamos hablando de noticias de Palacio. Regresamos ahora. Otras de las decisiones que se han tomado desde Palacio de Gobierno, de la administración de la Cuarta T, o el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la modificación de los contenidos educativos de los libros de texto de primaria. Recibimos a la doctora Adriana Dávila Benavides, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Nuevo León. Doctora Adriana, gracias que está con nosotros. Los saludamos con gusto. Gerardo Nevarez, adicionalmente están con nosotros aquí el doctor Pablo César Lugo Rincón, politólogo, y el doctor Elías Erving Gaitán, abogado. Bueno, gracias, doctora Adriana, que nos toma la llamada, doctora Dávila. Y esto ha causado conmoción y controversia. ¿Cómo lo sienten ustedes este anuncio de la modificación de los contenidos? Bueno, definitivamente es un tema de suma importancia para todos. Quiero yo comentarles a ustedes y a todas las personas que nos están viendo, que, pues bueno, nosotros ya hemos realizado revisiones de contenidos de los libros de texto gratuitos, pero los anteriores, los que ahorita se supone que se están trabajando, no los conocemos. No conocemos cuál es el contenido y es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger al máximo a todos los niños y a todos los jóvenes. Son menores de edad. Sí. Tienen la responsabilidad que son la parte de protestar, la tutela legal, los tenemos los papás. Entonces, creo que es importante que se nos tome en cuenta para los contenidos. Sí se realizó una reunión aquí en el estado de Nuevo León, pero fue una reunión, yo la llamo protocolaria. No una reunión con información, ¿verdad? Es muy diferente que sea una reunión, una mañana, que se platiquen los proyectos. Sí. Y que se diga lo que se piensa. Pero otra cosa es lo que está escrito en el libro de texto. Y eso es lo que nos preocupa y nos ocupa a todos. Tenemos que entender que los niños y los jóvenes no pueden ser manipulados en ningún momento. No podemos permitir tampoco que ideologías, como la ideología de género, permíen en sus conocimientos. Los libros de texto tienen que estar apegados siempre a la ciencia, tal y como debe de ser, pero de una forma limpia, cuidando al máximo todo lo que se da. Además de cuidando, de cuidar el contenido, cuidar la forma como se está dando los contenidos en la malla curricular. Tiene que ser transversal, tiene que ser vertical, tiene que ser progresivo desde los primeros años de educación formal. Pero siempre apegado a la ciencia, cuidando al máximo todo el sano desarrollo de todos los menores de edad. No es cualquier cosa. Sí. Es que sí es algo muy preocupante. Comentaba que, bueno, dentro de los procesos de la modificación de contenidos, han sido progresivos. Se han ido adicionando cosas que la misma sociedad ha ido demandando en algunas cuestiones en particular. Sin embargo, aquí se habla, hasta lo que sabemos, no sé ustedes, se habla de una elaboración prácticamente total de los contenidos. Por lo menos en líneas estratégicas de educación se habla de que están ideologizados hacia el neoliberalismo y ahora habría que humanizarlos. ¿Cómo lo sienten ustedes? Pues mira, son términos que cada quien nos puede interpretar a su experiencia. Y es delicado. Es delicado. No podemos decir que estamos conformes. Al contrario, estamos muy preocupados a nivel nacional. No podemos continuar o dejarnos llevar por un grupo de personas que puedan traer una forma de pensar. ¿Verdad? Por ejemplo, en el tema de educación para la sexualidad, tenemos que manejar la educación sexual de una forma integral, de una forma limpia, para que los niños y los jóvenes tengan herramientas, habilidades y competencias de protección. No solo en el tema de embarazos adolescentes, sino también en el tema de prevención de algún abuso sexual. Ese es un tema de los muchos. ¿Verdad? O sea, si nos vamos a historia, si nos vamos a geografía, si nos vamos a todas las demás asignaturas, no podemos permitir nadie que los menores de edad sean manipulados por las creencias ideológicas de algunas cuantas personas. Bueno, doctora Dávila, ¿hasta dónde puede llegar una sociedad de padres de familia como la Nuevo Leonesa o de otros estados? ¿Hasta dónde puede llegar un sistema educativo estatal en el sentido que pudieran rechazar estos contenidos de los libros de texto en caso de que no consideraran que debían ser así? Sí, sí se puede rechazar, existen herramientas donde los papás y todas las organizaciones podemos emitir un rechazo, inclusive se pueden desechar en algún momento dado. Pero aquí lo que a mí más me preocupa, que yo siempre lo he manejado, es que no es cualquier cosa, se invierte una gran cantidad de dinero para la elaboración y la impresión de los libros de texto, que ese dinero es de nuestros impuestos. Entonces, por eso es por lo que estamos ahorita solicitando, porque ya estamos trabajando a nivel nacional, para que se nos permita revisar los contenidos que se están plasmando en este momento. Pero bueno, no hemos tenido todavía respuesta, esperemos que lo tengamos antes de que sean impresos. Hasta el momento no tienen acceso ustedes a esos nuevos contenidos. Entonces, se habla de rediseño, pero bueno, también el rediseño implica no solamente gráfico, el rediseño puede ser de contenidos también, entonces se habla de rediseño. No han tenido ustedes acceso, lo han tenido en otros momentos en que se agregan, se adicionan, o bien se integran otros temas a los libros de texto. Así es, sí, anteriormente sí hemos tenido acceso, hemos tenido la oportunidad también de que se realicen cambios en los contenidos en anteriores administraciones, ¿verdad? Pero aquí lo que yo insisto es antes de la impresión, es cuando urge que todos nosotros, las organizaciones que representamos a los padres de familia aquí en todo nuestro país, tengamos la oportunidad de la revisión, pero no es una revisión solamente a nuestro antojo. O sea, nosotros nos apoyamos con académicos, con investigadores, con un equipo muy grande de pedagogos que nos ayudan para poder revisar con punto y coma cada uno de los contenidos, como ya lo hemos hecho aquí en el Estado de Nuevo León, ya se han revisado, ya hay historias sobre esto, inclusive hace muchos años se rechazaron algunos contenidos. Y bueno, es importante, sobre todo, vuelvo a comentarlo, antes de que se impriman, antes de que se gaste dinero para esto, el que podamos tener acceso y dar el visto bueno de lo que se vaya a hacer. Pero en este momento, hasta el día de hoy, no tenemos ninguna información oficial de lo que se pretende realizar en estos cambios, en los contenidos de los libros de texto. Como bien lo comentas, no es nada más las imágenes, es el contenido, es la carnita, es lo que dice cada uno de los... Bien, suponemos, porque estamos solamente con muy pocas señales de esto, que ya hay un proceso abierto para el rediseño, así lo mencionan desde la Secretaría de Educación Pública, suponemos que en todo caso de que hubiera que avanzar a este proyecto de modificación, para el siguiente año lectivo es cuando estarían entrando estos libros. Se supone. Generalmente, todos los años, todos los ciclos escolares, existe alguna modificación en los contenidos, existe algo que se adhiere o que inclusive hasta las portadas o las imágenes se cambian. No sabemos en esta ocasión si ya lo que pretende esta administración actual del presidente López Obrador, si ya vendrán completamente diferentes los contenidos. No lo sabemos. Bien. Doctora Adriana Dávila Benavides, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Nuevo León. Muchas gracias. Estaremos al pendiente sobre esto, que bueno, tiene trascendencia en el desarrollo de nuestros niños y que finalmente son quienes luego conformarán el colectivo de la sociedad. Muchas gracias, doctora. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues aprovecho el espacio para volver a solicitar a las autoridades federales que se nos dé oportunidad de poder revisar los nuevos contenidos de los de texto, si es que así se van a dar a conocer en este siguiente ciclo escolar. No lo saben. Bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Dávila Benavides. Gracias a ustedes. Bien. Doctor Pablo César Lugo, doctor Elías Servín, ¿cómo ven esta propuesta ahora del presidente de la modificación de contenidos al libro de texto? Sobre todo en la parte política. Ha dicho que fueron teóricos de los oligarcas quienes diseñaron estos textos, que están al servicio de la ideología neoliberal, y cómo puede hacer que en una cuarta transformación pueda haber contenidos neoliberales. Por ahí van los argumentos. Ellos son públicos, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes? Pues que han sido argumentaciones un poco abiertas, generales. No hemos visto un punto en específico del por cual se justifica algún cambio. En mi caso yo no lo he visto, ¿verdad? Se habla, como hace rato comentábamos, de que hay aspectos de humanismo, pero pues el humanismo es muy amplio. Por supuesto, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces, habrá que conocer un poco más o que la propuesta o lo que se llegue a resolver, pues ya se dé a conocer ahora sí que como para emitir una opinión más exacta, ¿verdad? Sí, con muchísima razón lo dice ese doctor Servín. Sin embargo, si se cita como antecedente que los actuales están sujetos a una ideología neoliberal y que por tanto no debe estar, bueno, ya hay un punto de partida ahí de posicionamiento ideológico, ¿no? Y deben migrar hacia una... alinearse hacia el nuevo sentido de nación que es la cuarta. Si quieren lo dejamos por un momento, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa, estamos en la nocturna hablando de Noticias del Palacio. Regresamos. En la nocturna Sí, sí, sí. O creas una figura. O creas una figura. No, de hecho hay exámenes de secretaría que se les impone a los alumnos y la tienen que llevar, aunque ellos económicamente pues lleven sus propios exámenes internos, pero los que son de secretaría pues de repente hay que contestarlo. Sí, es la prueba enlace y luego la PISA. Pero ya la PISA estaría descartada, ¿no? Sí, estaría descartada, pero la prueba enlace que es de la Secretaría de Educación, ahí sí. Y a lo mejor la prueba enlace estaría modificada. Bien, perdón, estamos en la nocturna, estamos abordando el tema o continuando con el tema de estos contenidos de los libros de texto gratuitos y de cuáles podrían ser los escenarios que en todo caso estarían presentando. Y sería interesante ahorita abordar nuevamente este tema que iniciamos, pero les decía, si se parte desde una postura de que los modifico, no porque haya que adecuarlos a las nuevas demandas sociales, a la comprensión de nuevas complejidades. Al mercado laboral. Al mercado laboral, la verdad, sino porque son neoliberales, de ideología neoliberales. Y estamos citando textualmente a los dichos de presidencia de la República. Y llevarlos, sería incongruente seguir con modelos neoliberales educativos o, bueno, de contenido, y llevarlos hacia un contenido, digamos, alineado o harmonizado con el pensamiento de la política, en este caso, como se está llevando a cabo. Desde ahí, ahí me parece que es un asunto nocivo o realmente estamos en algo cierto. Los libros nos están maleducando en un sistema neoliberal que ya es muy tóxico. Sí, lo que pasa es que el sistema neoliberal, una de las críticas al sistema neoliberal es de que nos está haciendo individualistas. Es decir, no sé quién nos está viendo o tal vez aquí ustedes tienen hijos de cierta edad en el que estoy formado en la fila y no me importa el de adelante ni el de atrás. Entonces, o tal vez no me importa el vecino o ni mi hermano que está en el cuarto de al lado. El individualismo que genera el liberalismo derivado de esta era globalizadora es lo que está generando. Tal vez por ahí es en donde es probable que el humanismo esté un poco más concentrado en este contenido de los libros de texto. No lo he visto. Yo creo que nadie lo ha visto. No, nadie lo ha visto. Pero, digo, yo un poco tratando de hilar y de comprender hacia dónde va. Sin embargo, yo vuelvo mucho al tema del poder. ¿Cómo es que se fortaleció, por ejemplo, el PRI durante muchos años? Porque durante muchos años estuvo apoyado o salvaguardado también por el sindicato de maestros que tenía el control precisamente del sector educativo. ¿Por qué? Porque si tú controlas al niño de alguna manera a través de los maestros, controlas a los papás. Y entonces ahí está el voto, ¿no? Entonces, si tú construyes una sociedad, la conciencia, si tú construyes una sociedad desde la conciencia en donde esta sociedad está creciendo y tú estás ya manteniendo el poder, obviamente lo vas a lograr incrementar con la construcción de conciencias a través de los libros de texto. ¿Estás llegando hasta cuestiones como la revolución cultural? Claro. Sí, sí, sí. Creo yo que esa puede ser para mí una lectura y una explicación del por qué lo quiere hacer. No encuentro otra si es que el humanismo es puro el que quiere plasmar ahí y no solamente el humanismo de la cuatro transformación, como nos lo ha hecho saber cada día en las mañaneras el presidente. Entonces, por eso ha decidido usted que el humanismo es muy amplio. Bueno, vamos a ver hasta dónde y vamos a ver hasta dónde dice humanismo y hasta dónde dice 4T. Porque si lo platicábamos al principio, los libros de texto, de historias ya se modificaron actualizados, ¿no? Con el presidente López Obrador ahí, ¿qué sigue? Ahora sigue esto. O sea, eso fue a primero en la parte de la historia, ya lo conocen, ya saben cómo llegó, que tardó tantos años en llegar, entonces ya prácticamente lo están convirtiendo en un prócero. Ajá, ah, quisiera yo ser como él porque luchó durante 12 años para ser presidente. Bueno, aquí te va, ¿cómo piensa para que pueda ser? Bien. Doctor, es muy buen punto. Muy buen punto del análisis, pero bueno, yo insisto, yo no encuentro que se especifique en qué en este momento es neoliberal, ¿verdad? Ajá. Partiendo de una ideología. Sí, 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 sí. Que al final conlleva un tinte político-económico. Yo no veo en que un libro de primaria tenga una orientación de ideología. No lo veo yo, ¿verdad? Ahora sí que no... Es que probablemente, yo tampoco, no lo tenga, pero es el argumento. Probablemente. Por supuesto. O sea, ahí es donde está el... Y el liberalismo fue lo que hizo tener una sociedad tan descompuesta como la tenemos hoy a palabras del presidente. Ajá. O sea, todos los problemas sociales que tenemos es por culpa del liberalismo y eso, parte de eso se enseña en las escuelas, lo cual viene en los libros de texto, entonces cambia los libros de texto. O sea, yo creo que no lo tiene, pero tiene que decir lo que lo tiene porque entonces ¿cómo lo cambia? Ajá. Es verdad, el sistema consumista neoliberal nos ha llevado a una deshumanización, pero incluso en ese sentido es tan humano lo que está ocurriendo con nosotros que está señalamiento que es el doctor Servín es desde donde vamos a agarrar el tema del humanismo, ¿no? Incluso ya como un movimiento, el humanismo está rebasado por un concepto de naturalismo, es decir, de integrarnos a la naturaleza y comprender que somos parte de la naturaleza y en ese sentido se derivarán otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no podemos pedir... Estamos especulando. Estamos, sí, claro. No ha quedado claro hacia dónde va. Si estamos construyendo escenarios al final del día, ¿no? Bien, si se construye un escenario en donde el libro de texto realmente esté alineado con el pensamiento de la Cuarta T, en ese sentido, ¿estaremos hablando de una estrategia de continuidad, de permanencia del sistema que ahora está impulsando el presidente? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Así de sencillo y claro. Sí. Todo parte de la educación. Todo parte de la educación. Lo más importante en una sociedad para llegar a algo es a través de la educación. Ajá. Bien, yo creo que estamos, bueno, pues ante un presidente que ha roto hitos en muchos de los sentidos. Estarán de acuerdo, bueno, lo comentábamos hace un momento, de que él está marcando la agenda. No deja que se la marquen los sucesos, los acontecimientos. Está marcando la agenda con cuestiones como esta, cuestiones como la reforma energética, que sabía que, o por lo menos estaba presupuestado que no iba a pasar esta electoral, que yo creo que también el presidente sabe que no va a ocurrir, pero que traerá su ganancia político-electoral. Sí, porque al final del día la política es como un juego de ajedrez. Ajá. Yo me hago una ficha, pero yo ya sé el movimiento del contrario. Yo ya sé qué efecto voy a provocar. Bueno, el mismo lo dijo, ya estábamos preparados, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tan es político? Que porque primero, a los que iban a votar lo más rápido posible, les dio la beca Benito Juárez, que es la de los famosos ninis que le llamaron la beca, pero es la beca Benito Juárez. Porque primero establece eso de manera inmediata cuando en tres años ellos ya iban a votar. Ajá. Se está construyendo una sociedad a su placer, ¿no? Bien, ya para cerrar esta charla y les agradezco mucho, ¿qué es lo que podemos plantear que sigue? La gran interrogante es algunos sectores, bueno, tenemos una sociedad polarizada, ¿no?, donde algunos sectores están muy a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, otros sectores están señalando cuestiones muy graves en los dichos y los hechos del presidente. ¿Qué podemos esperar o qué proyectan que pueda ocurrir al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Él dice que ya se va a su rancho, ¿no?, que no va a continuar en la política. Pero este proyecto es de gran calado, de gran calado no significa que es para bien de México ni para mal de México, solamente es que busca transformar las estructuras. ¿Qué podemos proyectar en ese sentido? Creo que va a seguir siendo el líder moral del... Tiene 67 años el presidente. Sí, 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 Cárdenas, ¿cuántos años tiene?, ¿no?, y durante muchos años también fue líder moral ahí, incluso del mismo López Obrador. Entonces, hasta donde él pueda, esto es bien sencillo, el poder es una... El poder es una adicción, una vez que lo tienes nunca lo quieres soltar. Y de alguna manera siempre... y si lo tienes es para usarse, y él tiene poder y lo está usando, y lo va a querer seguir usando. Entonces, él bajo sus decisiones va a querer seguir permaneciendo. Bien, doctor. Servín. Coincido con la disertación del doctor. El poder es difícil soltarlo, es una vez que se obtiene este adictivo, como dice el doctor. Yo creo que, aunque por cuestión constitucional, no puede estar más allá, yo pienso que de alguna forma va a estar presente dentro de la sociedad, como dice el doctor, como un liderazgo moral. ¿Maximato, de alguna manera? ¿De alguna forma? Probablemente. De alguna forma. Es una persona que lee, es una persona que escribe, que está al pendiente de la historia. Entonces, yo creo que va a estar hasta cierto punto plasmando sus ideas. Entonces, definitivamente el año 2024 va a ser un eje político muy importante. En que si este proyecto continúa o no va a continuar. Bien. Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Doctor Pablo César Lugo Rincón. Politorgo, muchas gracias. Doctor Elías Servín Gaitán. Abogado, muchas gracias. Gracias, creo que los temas son muy interesantes, muy difíciles de abordar de pronto, ¿no? Sí. Pero yo creo que muy interesantes y creo que algo aportamos para la comprensión de los mismos a quien nos sigue. Así es que muchas gracias que estuvieron con nosotros. Y muchas gracias a usted que nos siguió en la nocturna y ya sabe, siempre tratando algunos temas que puedan ser de interés para usted. Gracias. 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 Gracias.